Nos vamos exactamente a coro, a Falcón, veamos cómo se inaugura esta Phil Ben en su decimoctava de acción. Muchas gracias. Realmente lo que dijo Inti, y estamos aquí de esquina a esquina, es muy importante por lo valioso del momento. Eso de ser un país editor, la verdad es que es un tema bien interesante, que muchas veces se invisibiliza desde la capital, pero se visibiliza cuando vamos a las regiones. Es decir, toda la actividad editorial que hay en las regiones es impresionante. Y nos damos cuenta por la cantidad de escritores, y cuando vemos a escritores homenajeadas como María de Mirago Gómez, que también, digamos que nos muestra toda esa cantera de escritores y escritoras que tenemos en el país. Aquí, por saludar, saludo a Celsa, y con ello saludo a todos los poetas y los poetas, aquí de coro, que están en coro, que vinieron a coro, que vinieron a Falcón, con la esperanza de que la palabra siga, se mantenga. Yo vine hoy con unos poetas para acá, y hay un desbalance del género, ¿no? Hay más poetas que... El ministro dice que gente. Bueno, pero tenemos narradores, aquí está Farfán, aquí hay otros narradores, que, aunque Torres Galarza diga que no, es también un extraordinario narrador en la parte de la sociología, y es un gran narrador, y que, bueno, promete que tiene. La verdad es que estar aquí en Falcón siempre es un agrado. El gobernador, Víctor Clark, muchas veces nosotros decimos que está preocupado por la lectura. No, nosotros cambiamos eso de la preocupación, decimos más bien que está ocupado por la lectura, ocupado por esta situación de promover la lectura, promover el libro, promover nuestra memoria. Porque la verdad es que, así como venimos trabajando desde el Centro Nacional del Libro, desde la Plataforma del Libro, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con Ernesto Villegas y con nuestro vicepresidente, Freddy Ñáñez, venimos trabajando, mire, sin descanso. Pero pareciera que no, que fuera lo más importante, muchas veces, inclusive que hasta la misma comida, ¿no? Muchas veces entendemos este como un gran alimento, que es el alimento del espíritu, y es el de mantener viva nuestra memoria, nuestra identidad. Y ahí está, en estos libros, en estos debates que se van a dar aquí, en estos diálogos que se van a entregar, en los recitales que vamos a presenciar con nuestros poetas invitados, nuestros escritores invitados y escritores invitadas nacionales. Y que la verdad es que, con leer Descoloniza, decimos muchas veces todo lo que refleja nuestra identidad, pero además refleja nuestra resistencia y refleja lo que es nuestra victoria hoy, mañana, y siempre. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me siento infinitamente feliz en este momento. Aunque no nací aquí, pero llegué a Coro en el año 80, cuando empezó la Universidad Francisco de Miranda, y sentí que Coro era un sitio maravilloso, porque era un sitio donde abundaban los poetas. Era un ambiente muy propicio para la creación. Quiero detenerme un poquito, que es el lema de la feria. Leer Descoloniza. Me parece que es importantísimo. Fue muy acertado este lema, porque creo que con ese lema tenemos una gran revelación del significado de lo que es la lectura, y yo agregaría la escritura. El que los seres humanos podamos desarrollar la lectura y la escritura tiene una gran cantidad de implicaciones. Y para yo ejemplificarlo con un solo caso, que es el caso de la construcción de adivinanzas, que hoy, por cierto, estoy feliz, porque tengo las mil y una adivinanzas. Porque yo he sido una defensora de la capacidad pedagógica de la adivinanza. Tienen un enorme potencial para el desarrollo de la capacidad intelectual, del pensamiento lógico, de el que las personas aprendan a formarse conceptos, sino que analicen, y en fracción de segundos, porque para uno dar con la respuesta una adivinanza, tiene que hacer una discriminación que hace que nuestra capacidad de abstracción se desarrolle sin uno ni siquiera darse cuenta. Y para eso hay un proceso lógico de discriminación, de abstracción, que la gente sin pensarlo ni lo hace. Es decir, su mente se acostumbra a ese ejercicio de pensamiento lógico, la capacidad crítica, la asociación de ideas. Lo que quiero significar a través de este pequeño ejemplo es el gran poder que tiene la lectura, la escritura, el ejercicio. ¿Por qué? Porque hay una relación entre lenguaje y pensamiento. Esas dos cosas están asociadas. Y si queremos realmente tener un país que se desarrolle, que crezca, que prospere, en el que todos nos sumemos, mi interés es sobre todo y en este marco de esta feria es destacar lo que significa la lectura, la escritura y sobre todo quiero felicitar muy encarecidamente a todos los equipos que trabajan para que esta feria se haya mantenido. Hace mucha falta y mucho bien salir de Caracas. Quienes vivimos en Caracas cuando cruzamos hacia otros estados, hacia la provincia, descubrimos la gran fortaleza, la gran riqueza y al mismo tiempo la gran nobleza de este pueblo venezolano. Grande porque además Paz, significando sacrificio, esfuerzo cotidiano, cada cosa que hacemos, cada cosa que hacemos representa un acto de heroísmo que se pierde de vista. Esta feria del libro y todas las ferias del libro que se vienen haciendo en estos últimos ocho años son exactamente eso. un gesto de heroísmo y un gesto de esperanza indiscutible. Cada libro que viaja, cada escritor que lee, cada hombre y cada mujer que asiste a un evento, a un recital en un país asediado por una guerra criminal, deshonesta además, una guerra psicológica, una guerra económica, una guerra paramilitar, una guerra simbólica, no ha detenido en ningún momento la fuerza de esta patria y la vitalidad de este pueblo. Así que yo felicito a cada hombre y a cada mujer que día a día sale adelante. Pero cuando hablamos de una feria del libro hablamos de todo un sistema social que se mueve. Escritores, escritoras, editores, editoras, como dijo Inti, lectores, lectoras y una gran política nacional, regional y municipal que se... que convergen en una sola voluntad y es construir espacios de comunidad. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a muchas ferias de muchas partes del mundo sabemos que la feria del libro de Venezuela, la feria internacional en sus expresiones regionales tienen una característica que no está presente en ferias muy grandes y muy importantes del mundo y es el componente comunitario. Lo que nosotros estamos construyendo además de un espacio para leer, para acercarnos al libro, para descolonizarnos es comunidad y construir comunidad en el tiempo en el que nos tocó vivir, en el tiempo de la virtualización de la vida, en el tiempo de la mercantilización de los afectos, en el tiempo de la inteligencia artificial es un gesto de resistencia no ya de un pueblo por una causa particular, sino un gesto de resistencia y de afirmación de lo puramente humano que se hace también en nombre de la humanidad. Yo felicito al gobernador Víctor Clark que además lo conozco desde la canción, lo conozco desde la militancia de calle, lo conozco desde su humildad y de su trabajo como un muchacho que se enamoró de su país y que está luchando por él cotidianamente, hoy hecho gobernador por estas circunstancias hermosas que nos ha dado la historia. Lo felicito por mantener viva esa llama de la cultura y mantener viva esa llama del diálogo, de la conversación y del reencuentro con nosotros mismos. Y le agradezco infinitamente por tener esta feria invicta con y sin pandemia, con y sin bloqueo. Pero además le agradezco por haberme invitado como poeta y no como ministro. Decía hace ratito que llegar a Falcón es como estar en el origen de la república. Uno se imagina llegando acá que de ese azul va a emerger una embarcación que va a traer encima unos grandes ideales una gran generación de hombres y de mujeres va a traer también una bandera va a traer también una causa que es la que nos tiene a nosotros acá. Así que siempre que vengamos a Falcón no dejemos de mirar al mar y de saber que allí en ese barco viene también llegando constantemente el futuro. Que viva la Feria del Libro de Falcón. Muchas gracias.